El Popular para mí es un periodismo de compromiso, con causas, que respeta y promueve los derechos humanos, que nos hace sentir comunidad, que somos vecinos y parte del acontecer diario. Es un periodismo congruente, que respeta también la pluralidad y siempre busca mejorar su calidad. Me aporta valor, no solamente a través de sus noticias, entrevistas, opiniones, cartones, sino también porque es ejemplo de esfuerzo y de librar cualquier circunstancia. Tiene grandes plumas, pero a la cabeza está una mujer, Carolina Fernández. ¡Feliz 12 aniversario! Soy Lucero Saldaña, política de causas y estoy en El Popular. ¡Feliz 12 aniversario!